En Ero Baby creemos firmemente en las bondades de la naturaleza y la tomamos siempre como fuente de inspiración en todo lo que hacemos. Queremos estar al lado de los padres, ofreciéndoles las mejores alternativas para alimentar a sus hijos. Por ello, desarrollamos alimentos con las mejores materias primas y mínimamente procesados, pensados para cubrir las necesidades específicas de cada etapa. Los cereales representan la base de la alimentación. También suelen ser uno de los primeros alimentos que se introducen en la dieta del bebé tras la leche materna, ya que aportan energía y son idóneos para incorporar ciertos nutrientes como vitaminas, calcio y hierro. Las últimas tendencias en alimentación optan por eliminar el azúcar en la dieta, sobre todo en edades tempranas. Y expertos europeos en nutrición pediátrica recomiendan no añadirla en la alimentación para niños menores de dos años. Por ello, en nuestros nuevos cereales infantiles ni añadimos ni producimos azúcares. Nuestro sabor es auténtico, natural y a los bebés les encanta. Hemos eliminado la hidrólisis. Durante este proceso se añaden enzimas que hacen que el almidón de los cereales se corte en pedacitos pequeños y al romperse se generen azúcares como glucosa. Y ahora, al eliminarlo, conseguimos unos cereales menos procesados, sin azúcares producidos, de fácil disolución e igual de fáciles de digerir por el bebé. Además, están elaborados con grano completo. Más nutritivo y natural, conserva todas sus partes manteniendo toda la riqueza nutricional del cereal. No se le quita ni añade nada, tan completo como viene de la naturaleza, aportando una fuente de fibra natural. Los nuevos cereales Hero Baby 0% azúcares añadidos ni producidos. Más de 100 bebés y papás los han probado y valoran positivamente este cambio. Ponlo a prueba. Más información en erobaby.com